Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabe hacerlo Tan solo viendo Como posa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando ve y se denota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la superstar Ella está bendita entre todas las demás Inspira, manila, de eso yo quiero acabar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero A mí primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubaloo Aduéñate de mí a la mala, hice la actitud Si mezclas el casino con el alcohol, se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar Todos te quieren probar, pero aquí no es pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de amor, nos fugamos de aquí Y si agarramos vuelos, a todos hablas en celo Con una de tus listas, yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresalda la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boss Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, nadie tiene más exafil que tú Y por dónde vas a hacer ese boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el plan El superestar Con cara de santa que te suele engañar Espírame adelante, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más exafil que tú Y por dónde vas a hacer ese boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo, siempre sobresalda la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, honey, boo, honey, boo, honey, boo Yo te quiero de primero Pa' mi primero Quienes somos C&C O, bebé A con la honey, boo C&C O Bebé I'll be concerned now cause I can't hear you talking about me And I miss you, don't know how to turn it back I've become so dumb cause I can't feel you But I know I wanna feel you Don't know how to turn it back And I just wanna say sorry, baby You don't be worried I'll try to figure out a gun Don't try to hurt me cause I wanna stay with you Don't try to figure out a gun And I know, I know Wonder if you'll miss me again I'll be concerned now cause I can't hear you talking about me And I miss you, don't know how to turn it back I've become so dumb cause I can't feel you But I know I wanna feel you, don't know how to turn it back And I just wanna say sorry, baby If you're not a dummy, you're not a dummy I'll try to figure out a gun If you say it's over, I won't come to you ever I'll try to figure out a gun And I know, I know, I wanna feel you, don't know how to turn it back I've become so dumb cause I can't hear you talking about me And I miss you, don't know how to turn it back I've become so dumb cause I can't feel you But I know, I wanna feel you, don't know how to turn it back I know, I wanna feel you, don't know how to turn it back I love you, don't know how to turn it back ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!